El economista Eduardo Robinson dice que no hay un crecimiento en la economía argentina, sino solo un rebote. Durante el día de ayer hemos conocido la inflación del mes de noviembre, 2,5%, que ha sorprendido porque es mucho más bajo de las previsiones que hacía el sector privado de la inflación. Esperemos que el INDEC no vuelva a las andadas que tuvimos anteriormente, eso por un lado. Pero por otro lado, la inflación del 2,5% es una inflación muy puntual, yo creo que no va a ser la tendencia. Creo que ya la inflación de diciembre, en la primera quincena de diciembre, ya hemos visto incrementos de precios entre el 2,8% al 3,2%, con lo cual me parece que es algo puntual, que tiene que ver con básicamente algunos productos que se han mantenido, pero que si uno mira la composición del índice, la verdad, alimento sigue subiendo, indumentaria ha seguido subiendo, es decir, una serie de rubros importantes para el consumidor que han seguido subiendo, con lo cual el 2,5% ha sorprendido por lo bajo. Y como te digo, por ahora no hay indicios para que uno dude del INDEC, pero si esta tendencia se mantiene, las dudas van a empezar a surgir. Y a la par de esto, ayer el presidente de la Nación aquí en Tucumán habló de crecimiento, pero dice que Argentina crece y en base también a lo que ha sucedido con la inflación. No, discrepo con la palabra del presidente, la Argentina está teniendo un rebote técnico, un rebote de una actividad económica que el año pasado estuvo con una caída del orden del 10%, y este año estamos recuperando ese 10%, un rebote técnico, pero que a la economía le faltan motores para empezar a crecer, es decir, le falta inversión, le falta calidad de ahorro, le falta un plan de estabilización.